Bueno, así va el progreso de la remodelación. Ya hay varios progresos. Ya tenemos la bocina en sitio. Tenemos ya el televisor con la computadora. Por aquí ya tenemos la otra bocina. Con la nevera freezer. Eso lleva una puerta ahí. Ya vamos progresando. Ya aquí hicimos un progreso. Por aquí ya pusimos, cambiamos un gabinete que estaba aquí. Ahora lo pusimos aquí. Ahora tenemos el comedor. Que el comedor ahora rueda de esta manera. El comedor rueda para adelante. Así. Con una silla aquí. Y otra silla aquí. Entonces se vería más o menos de esta manera. El abre un poco más, pero no lo voy a abrir completo. Entonces. Aquí viene una pared. Se va a dividir el baño. Al lado de esta marca va una pared ahí. Que vamos a poner mañana. Ya aquí el baño. Ya le pusimos su cortina. Completo. Aquí está. Este lado va a quedar el baño. Con el toilet. Y aquí tienen el closet. El closet. Aquí va a quedar el lavamanos. Con su espejo. Y aquí va a haber una puerta. Una división. Con una puerta que viene. Una entrada que viene aquí. Hasta aquí. Ok. Entonces de aquí viene la pared para allá. Y aquí vamos a poner una entrada. Una puerta corrediza que entra. Que abre y cierra para entrar al. A este cuarto aquí. Donde está el baño. Pues. Así va la cosa. Mucho más moderno. Mucho más práctico. Aquí vamos a cambiar esta tubería. Vamos a cerrar abajo. Entonces vamos a cambiar esta tubería. Y la vamos a poner. De este lado. Para. El drenaje. Del lavamanos. Entonces. Aquí vamos a hacer otro drenaje. Aquí abajo. Para que el agua de aquí. Caiga para abajo. Ok. Esto lo voy a cambiar. Esto. Aquí atrás. Vamos a poner otra. Y la pared que está aquí. La pared que va aquí. Va a tener también la misma decoración. Entonces. Eso es lo que hay. Ya todo está más o menos. Este techo yo lo voy a quitar hasta aquí. Y lo voy a poner de este lado. Para que sea del mismo color. Y entonces. Esta tela va a quedar completa. Cubierta aquí en el centro. Entonces así va el progreso del autobús. De nuestra remodelación. Que hemos hecho. Ya este gabinete lo conectamos de este lado. Ya el agua funciona. Ya todo está funcionando. Aquí va una puerta. Pero no la he puesto hasta que nos quite. La tubería esta. Así que. Así va la cosa. Así va todo. Así van los muebles. Ya están. Acondicionados. Mira mi cojín. Que nos regaló la prima. Un par de cojines aquí. Bellísimo. Con una guagua. La guagua. Y después vamos a forrar estos cojines aquí. Así va la cosa. Ok. En el próximo video. Les vamos a enseñar. Aquí. Esto va a llevar una puerta aquí. Aquí va a llevar una puerta. Aquí van los vinos. Y poco a poco. Les mostraremos. Cómo va progresando. La remodelación. Ok. Todavía nos queda un poquito de reguero por aquí. Reguerito por allá. Más o menos. El próximo video. Pues. Yo creo que de aquí al fin de semana. Terminamos. Ya van a tener todos sus luces. Voy a poner una lámpara igual que esa de este lado. Aquí. Para que sean dos lámparas. Es decir que. Vamos progresando. Ok. Hasta la próxima. Prima. Prima.